El secuestro de autobuses, camiones y policías en la comunidad de Turicuara, un municipio de Nahuatzen, es para evitar acciones de represión del gobierno del Estado hacia los normalistas, dijo uno de los estudiantes durante una manifestación este martes frente al Congreso de Michoacán. La retención de unidades y la retención de personas solamente es una garantía por parte de los comuneros, por parte de las normales, para que no exista el día de mañana una represión, solamente es una garantía. El estudiante normalista dijo que se ha respetado tanto a los camiones así como a los policías retenidos. Si ustedes pueden ir a ver el contenido de los camiones, está intacto, la integridad de las personas está intacta, no se les ha hecho nada. Los normalistas aseveraron que solo cuando se garanticen las plazas automáticas dejarán libres a los policías y unidades. Hemos tenido muchísimas audiencias con el gobierno, desafortunadamente audiencias sin alguna resolución favorable para las normales. Ante la presencia del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís, los normalistas se manifestaron a las afueras del recinto legislativo del Estado en contra de la reforma educativa. Nosotros vemos que dentro de ello viene lo que es la reforma educativa, la cual nos viene afectando principalmente, porque lo hemos dicho, lo hemos manifestado, no es una reforma que incremente la calidad de la educación, como se menciona. Al cabo de permanecer por más de una hora en la acera frontal del Congreso, los estudiantes se retiraron del lugar. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.